La primera infancia es una de las prioridades de la administración municipal, por esta razón inició una serie de jornadas de valoración nutricional para conocer cuál es el estado de 60 mil niños y de esta manera determinar estrategias tempranas. El tamizaje se realiza en 36 lugares de toda la ciudad, bienvenidos. Bueno mamá, en cuanto a ese peso y esa estatura que acabamos de tener de Martín, Martín tiene un peso adecuado para su estatura y la estatura también está adecuada para los mesecitos que tiene, entonces nutricionalmente estamos súper bien. Mi niño se llama Martín Vázquez Vélez, tiene 24 meses. Pues yo lo traigo a las jornadas porque en realidad me parece algo muy importante para ellos, que es uno saber cómo están los niños pues pesando, midiendo. Pues las jornadas que está tomando la alcaldía me parecen súper importantes, ya que nos han contado que hay muchos niños que están sufriendo de nutrición o de bajo talla, entonces me parece súper importante. Traje a mi nieto que es Martín Campillo Ramírez, tiene 18 meses, lo encontraron muy bien de peso, el detalle le falta un pitico, pero la doctora dice que es normal, para eso me recomendó un complemento que se lo dan acá mismo, yo pienso que es algo muy bueno, porque mira que para uno llevarlos donde un pediatra por ejemplo particular es costoso y acá le están dando a uno la información adecuada, es gratis, a mí me parece súper bueno. Buscando disminuir los casos de maltrato y abandono de felinos y caninos, la administración municipal se puso la meta de esterilizar 17.230 animales antes de finalizar este año. Con su unidad móvil se recorren distintos barrios de la ciudad que registran las cifras más altas de esta problemática. Me hice inscribir hace por ahí mes y medio y me llamaron, yo he decidido esterilizarlo por la reproducción, pues para evitar más reproducción, porque los gaticos abandonados por ahí sufren mucho. En dos horitas que se despierte le das agua, si en media hora no vomita le das la comida, ya sabes que la medicación empieza a partir de mañana y la limpiezas dos veces al día, listo. Ellos antes son más agresivos, demasiado juguetones, se orinan por ahí y ya después de la operación ya son muy juiciosos, es diferente y ya no les provoca ni salir a la calle. Traje a mi perro, se llama Toby y lo traje para la esterilización para que el perrito ya estuviera más, estuviera más calmadito porque el perro es bastante territorial. Trajimos un animal que es un cruce entre Gran Danes y otro perro y lo trajimos a la esterilización, para evitar que haya más propagación de animales y hay muchas mascotas en la calle, entonces por eso decidimos. Me parece maravilloso porque hay personas que no tienen recursos para pagar una operación de eso, un procedimiento de eso. Estas jornadas son muy buenas para la gente que no tiene recursos también, porque aparte dicen que es muy caro, yo averigüe al mío y era muy muy cara la esterilización y no tenía los recursos, digamos, entonces esto me parece excelente. Llegó el momento de conocer otros hechos que están construyendo una Medellín diferente. La Alcaldía de Medellín, en conjunto con la Policía Metropolitana, trabaja de manera incansable para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y cada vez los resultados son más positivos. En lo corrido del año, el homicidio y hurto han disminuido en un 40% y 20% respectivamente, en comparación con 2019. Adicionalmente se han incautado 427 armas traumáticas. Este 24 de septiembre, la Fiesta del Libro y la Cultura regresa a la presencialidad con más de 2.000 actividades que se realizarán en 13 lugares diferentes de la ciudad. Por primera vez se contará con 130 expositores en la muestra comercial, quienes ofrecerán sus mejores ejemplares. La programación se puede consultar en el micrositio fiestadelibroylacultura.com Nos vemos en una nueva emisión de Medellín Conecta TV con más historias de nuestra Medellín Futuro. Gracias por acompañarnos.